¡Hola! Yo soy Elu y les soy la bienvenida a mi canal. El día de hoy vamos a hacer un arbolito de navidad comestible. Y sí, como pueden ver, está hecho a base de galletitas, en este caso de manteca. Esta receta yo ya la había hecho el año pasado. En ese momento las hice de galletitas de jengibre. Y ahora decidí subirlo al canal con galletitas de manteca, porque me parece que es más del gusto de todos. Además de que es una galletita base a la que podemos darle el sabor que nos guste. Más adelante les voy a comentar un poquito sobre eso. Vamos a colocar en un bowl la manteca a temperatura ambiente, junto con el azúcar y vamos a batirla hasta cremar. Luego le agregamos el huevo, lo integramos. Y ahora sí llega esta parte, vamos a agregarle la esencia que más nos guste. Como les dije, el sabor se lo pueden dar ustedes, el que prefieran. Yo le voy a colocar simplemente esencia de vainilla, pero pueden además de esencias, pueden ponerle ralladura de limón para darle saborcito al limón, o de naranja, o pueden ponerle jengibre, pueden ponerle canela, hacerlas especiadas. Y luego sí por último vamos a agregarle la harina, harina 4-0 de todo uso, junto con una pizca de sal. Integramos, unimos y formamos la masa. La dividimos en 4 y la llevamos a la heladera por mínimo media hora. Y esto de dividirlo en 4 es lo ideal para poder dejar el resto de la masa en la heladera, que siga fría, mientras utilizamos una parte. Con estos ingredientes que les di, vamos a poder hacer 12 galletitas. Y la verdad que así quedaría espectacular el arbolito. Yo hice el doble de la masa, es decir, volví a hacer de nuevo la misma masa y hice otras 12 galletitas. Pero por supuesto eso no es necesario, yo hice un arbolito bastante grande de 24 galletitas, pero con 12 queda espectacular, o hasta pueden hacerlo de menos cantidad. El arbolito va a quedar muy lindo, así lo hagan de poquitas galletitas. Y ahora llegó el momento de estirarla, vamos a estirarla a 6 milímetros de espesor aproximadamente. Bien, para comenzar, las piezas grandes les recomiendo estirarlas en el papel donde vayan a hornearlo, ya sea un tapete de silicona o el papel de hornear. Así no tenemos que estar trasladándolas y se nos pueden llegar a romper, ¿sí? Así que tengan cuidado con eso, las piezas más chicas sí las pueden hacer aparte y luego colocarlas en la placa de horno. Y algo súper importante, como pueden ver, yo estoy utilizando un molde de papel para poder cortar la estrella, pero viene un set de 10 estrellas, creo, si no estoy equivocada, o 12, no puedo recordar bien eso, donde tienen las estrellas de mayor a menor, que está increíble para poder hacer este arbolito, porque así fue como vi este arbolito que me encantó, porque vendían ese set, pero no lo vendían acá en Argentina, por eso no lo pude conseguir y en su momento tuve que hacerlo así. La buena noticia es que me parece que este año sí viene este set, aunque yo igualmente ya lo hice así porque el año pasado me salió bien, no necesité comprarlo, pero bueno, si ustedes quieren averigüen seguramente en Mercado Libre lo pueden encontrar. Y si no, pueden hacer como yo, buscan por internet una imagen de una estrella, la descargué, luego la abrí en un programa de edición y simplemente la pueden imprimir de tamaño de mayor a menor o pueden calcarla, si no llegan a tener impresora, la calcan desde la compu. La más grande que hice es de 20 centímetros y la fui bajando un centímetro y medio cada vez que iba haciendo una nueva estrella, es decir, que tenemos la más grande de 20 centímetros hasta la más pequeñita que es de 3,5 centímetros. Y recuerden ir guardando todos los sobrantes que nos van quedando de la masa en la heladera, así mientras eso se va enfriando, nosotros utilizamos otra parte de la masa que ya teníamos fría. Y siempre es ideal tener la masa fría porque se nos va a facilitar mucho poder estirarla. Y otra cosa que les recomiendo, si van a utilizar papel de horno en vez de tapete de silicona, es utilizar doble papel, porque de esa forma se nos van a hornear más parejas las galletitas. En caso de que lo hagan con un solo papel, lo que puede pasar es que se les comiencen a dorar demasiado, casi a tostar las orillas de la estrella, y en el medio tiende a quedarse más blancuzco. Y vamos a precalentar el horno a 180 grados centígrados, un horno moderado, y vamos a llevar las piezas más grandes de 10 a 12 minutos, y las piezas más chicas de 8 a 10 minutos. Verifiquen, recuerden que según el horno puede llevar un poquito más o un poquito menos. Las galletitas nos tienen que quedar apenas doraditas, como pueden ver aquí. Y como les dije, no es necesario que hagan 24, como hice yo, que hice el doble de la receta, o tampoco es necesario que hagan 12, pueden hacer un poco menos, la forma del arbolito va a quedar. Y mientras esperamos que se nos enfríen nuestras galletitas, vamos a comenzar a hacer el glaseado. En este caso yo estoy haciendo un glaseado no tan típico, es más bien una crema de manteca, pero en caso de que ustedes quieran hacer un glase real, no hay problema, pueden utilizarlo. Tengan cuidado, recuerden que esto lleva su tiempo para decorar y armarlo, y no queremos que se nos seque, y eso es lo que pasa con el glase real. Se seca muy rápido, así que la elección se la dejo a ustedes. Y vamos a comenzar colocando en un bowl la manteca a temperatura ambiente, y vamos a batirla a velocidad media hasta que nos quede bien cremosita, de 2 a 3 minutos. Luego bajamos la velocidad y vamos a incorporarle los demás ingredientes, el azúcar impalpable, la esencia de vainilla y la crema de leche, que pueden reemplazar por leche. Una vez que estén integrados, subimos la velocidad y vamos a batir por 2 minutos a 3 minutos. Fíjense, si les llega a quedar muy espeso, pueden agregarle una cucharadita más de crema de leche o de leche. Y así ya tendríamos listo nuestro glaseado. Ahora dependiendo de cómo quieran decorar ustedes el arbolito, pueden colorear este glaseado. Yo voy a reservar una cucharada más o menos de glaseado aparte, blanco, porque quiero decorar la estrella que va a ir arriba, la chiquita, de color blanco. Y le puse colorante blanco para que me quede un poquito más blanco, pero bueno, pueden omitir eso. Y al resto le voy a dar color verde. Y la intensidad del color, obviamente, ustedes se la van a dar. Le pueden poner un poco más de colorante o un poco menos. Y llegó la parte que más me encanta, que es la parte de decorar. Creo que es una oportunidad genial para que los niños de la casa participen. Les va a encantar esta idea. Además de ver cómo se forma ese arbolito, es una idea muy, muy linda para poder hacerla con ellos. Y yo lo voy a hacer lo más simple posible. Voy a colocar todo el glaseado verde en una manga pastelera. Voy a cortarle apenas la puntita. Y para comenzar voy a colocar en la base donde vamos a armar el arbolito, un poquito de crema. De esta forma no se nos va a resbalar constantemente cuando estemos decorando las galletitas. Va a quedar ahí bien pegadito. Vamos a colocar ahí la primera estrella, que va a ser la más grande, obviamente. Y en mi caso recuerden que yo hice el doble de galletitas. Así que voy a tener un par de cada tamaño. Voy a poner primero la de 20 centímetros. Voy a decorar de esta forma las puntas de las estrellas. Tienen otras opciones. Pueden usar, por ejemplo, un pico. Yo ahora más adelante les voy a mostrar una forma de decorar. Por ejemplo, con un pico rizado, que es la forma en que voy a decorar la estrella chiquita blanca. Pero para hacer el arbolito me parece que esta idea está buena. Es bien simple y queda muy lindo. En mi caso, a continuación voy a agregarle la estrella del mismo tamaño, pero no voy a dejar que coincidan las puntas. Las puntas no deben coincidir. Y pueden ir decorando el arbolito a medida que vamos colocando el glaseado, o pueden dejarlo para el final como voy a hacer yo. Así tengo una vista más general. Me gusta más de esa forma. Pero pueden ir decorándolo a medida que lo vamos haciendo. Así que tienen esas dos opciones. Pero ojo, si lo van a hacer con glase real, sí les recomiendo decorarlo apenas estén colocando el glaseado. Recuerden que se seca muy rápido. Y luego no se nos van a quedar pegados los adornitos. Y una vez llegado al final, ahora sí voy a decorar. Simplemente voy a colocarle unos confititos de chocolate de colores. Unas perlitas también. He visto unos arbolitos que también están muy lindos. Que parecen como nevados. Es decir, el glaseado es todo blanco. Voy a intentar conseguir la imagen para poder mostrárselos. Y se las voy a dejar seguramente por aquí. Me parece que es una idea que también está increíble. Y es bien sencilla, bien simple. Y queda muy lindo. Y ahora sí les voy a mostrar cómo decoré la estrella de la punta. Fíjense, utilizo para poner el glaseado blanco un pico rizado. El que tengan, este es chiquito. Y simplemente decoro así la galletita. Por último le pongo unas perlitas comestibles. Para que le den ahí un brillito. Y ahora a colocarlo en la punta de nuestro arbolito de navidad. Como pueden ver, este arbolito es muy grande. La verdad es que me encanta. Pero también creo que queda muy muy lindo. Si lo hacemos de menos cantidad. Y fíjense que acá les muestro. Cómo queda uno chiquitito. Que ni siquiera parte de la base de una estrella de 20 centímetros. Es mucho más chiquito. Y también queda muy muy lindo. Y espero que les haya gustado esta idea. La verdad es que me encantó. Yo creo que es algo súper lindo para poder hacerla con los chiquitos de la casa. Y ahora me despido. Espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse. Así YouTube les avisa cada vez que suba un nuevo video. Compartan con sus amigos. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!